Vale, chavales, mirad, después de unos cuantos partidos, ¿vale? En 20 partidos no perdimos ni uno, os voy a enseñar por qué la mayoría de gente que tiene tantos puntos lo hace. Jugar en ultradefensivo. Poneros un entrenador como el Genesio, ¿vale? Con 4-4-2, 3 mediocampistas. Importante, el cierre de filas que sea de 8 hacia arriba, ¿vale? Y, avanzadas, podéis hacer lo que queráis. Tenéis que adelantaros en el marcador. Y una vez os adelantáis, ponéis la barra ultradefensiva, ¿vale? Y ahora sí tenéis que poner los dos delanteros de arriba liberados. Lo único. Y si queréis los laterales defensivos. El rival no va a poder entrar, ¿vale? Es práctica. Magia no es porque tenéis que adelantaros en el marcador y luego tenéis que saber defender. Pero es muy fácil. ¿Y qué pasa? Yo creo que la táctica está en que cuando tú pones ultradefensivo, el rival se desespera y normalmente pone la barra en roja. Pues tienes que defender bien y luego es muy fácil salir porque hay huecos. Visteis el ejemplo que la mayoría de partidos los ganábamos 6-0, 5-0, ¿vale? Es fácil. Los tres mediocampistas y los cuatro defensas van a hacer una doble muralla que es muy difícil entrar. Y lo más importante, los dos delanteros de arriba liberados para que estén arriba siempre y cuando salgáis, pues será fácil, ¿vale? Habéis visto que es muy fácil jugar así. Facilísimo. Yo quería probarlo y aquí tenéis mi conclusión, ¿vale? Pues nada, chavales. Vamos a buscar un partidito guapo, de los guapos, y nos vemos ahora. ¡Epa! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? Mira, pues tenemos, ¿vale? Este es el partido siguiente, al último que habéis visto, al bonus. Vale, 970. Seguimos con la racha. Vamos a ver si nos encontramos un rival para que nos la quite. ¿Vale? Venga, vamos. Atentos, ¿eh? Atentos al sorteo de las Champions. Como dice Mourinho, atentos al sorteo de las Champions League. Se viene el rival a gol. Llevamos cinco seguidas. Nos la van a quitar en un pispás. En un pispás nos van a quitar la racha. Vamos a ver. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Tenemos rival. José T. & Company. Pues 842 puntos. Nada mal. Viene de España, de Alicante, Valencia. Nosotros venimos ahí con el semáforo en verde. Y nada, buen rival para perder la racha, ¿no? ¿Sí o qué? Vamos a ver los números. Siempre enseñamos aquí. Siempre. Porque es lo que mola. Lleva 500 partidos casi, ¿eh? Aquí siempre enseñamos el rival, ¿vale? Porque es lo que mola. Ojo que juega con un 3-5-2. Y nosotros, mirad, chavales. Mirad, 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 ¿eh? Atención a los dos media puntas. Dos leyendas del fútbol mundial. Johan Cruyff y Diego Armando Maradona. ¿Vale? Ultraofensivo ya. He llevado muchos partidos jugando atrás. Tengo ganas de jugar al ataque. Cruyff, Maradona, Ronaldo y Rummenigui arriba. ¿Vale? Telita, ¿no? Telita. Y como siempre, Hakimi y Amabi en el carril del 10. Subiendo toda la banda, ¿vale? Más ofensivo imposible. Puede salir bien, puede salir mal. Yo me estoy divirtiendo. Así que voy a seguir. Igual que cuando todos decían yo, ¡eh! Torrado en ultradefensivo, ¡eh! ¡eh! ¿Qué os decía yo? ¡Calma! ¡Calma! Que era un experimento social. Ya habéis visto y os he demostrado que es muy fácil ganar así. ¿Vale? Callando bocazas desde el año 1974. ¡Vámonos, va! Ojito, ¿eh? Rival de 850 puntos ya son puntos. Ya no es poca cosa, ¿eh? La cosa ya cambia ahí. La verdad que defender con el Cholo se me hace raro. Porque está... El año pasa y el otro estamos acostumbrados al Cholo Simeone. Con un cierre de filas. Bien, bien, bien. Con un cierre de filas. Mira, 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 ¿eh? Vamos, vamos, Cruyff. Y hasta el fondo, Rume. ¡Hasta el fondo, Rume! ¿Qué haces, Tomás? Estás dentro de la portería, colgado. ¡Ay, qué mueve el portero! El portero juega, pero en la línea, picha. No lo metas dentro. ¿Qué os iba a decir? El Cholo Simeone tenía un cierre de filas muy alto. Un equipo muy cerrado. Este año está muy abierto. ¿Vale? Está muy abierto. Se nota el defender porque están los jugadores muy separados. Pero bueno. Puedo poner dos media punta, dos delanteros y dos carrileros. ¿Para qué quieren más? Aquí defiende el portero y poco más. Hemos metido a Terestergen, ¿vale? Courtois está en C y Terestergen está en letra A. O B, está en buena letra, ¿vale? Así que iremos jugando con Terestergen y Courtois. Courtois me encanta, ¿eh? Portero juega, pero mal. Portero juega, pero mal a veces. Pues nada, 1-1. Gol de Morata. Moratala. Venga, vamos, ¿eh, chavales? A tope. Vamos a seguir con la racha, ¿no? No vamos a perder la hora. La he liado ahí. Gracias. Me la ha devuelto. Buen rival, buen chaval, ¿eh? Eh, 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 eh. Ha visto que me he equivocado en el pase y ha dicho, toma, empieza. La ponemos. Diego Armando. Maradona. Ahí lo tiene, grande Diego. Grande Diego. Mira, 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 mira el pelusa. Ahí lo lleva, bro. Y el 10 clásico, eh. Mirad qué desmarque ha tirado, ¿eh? Ahí lo dejo. En próximos partidos ahora juegan ahí Maradona y Cruyff, ¿vale? Dos leyendas. Vamos a probar a Gullit en la media punta. ¡No! Bien cancelado, bro. Otro que tiene a Puyol. ¿Dónde lo regalan, Puyol? Que yo no estaba en la lista, tío. Vamos, papi. Toca. Cuidado que Beckenbauer está de excursión. Peligro. Bien, 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 bien. ¿Vale? Vámonos, Mavi. Vámonos, vámonos. Pon la quinta. Ahí, ahí. Voto FP. ¿Quién es el otro? Ah, es Bellerín, ¿sabes? Ya decía yo que corría mucho. Oye, hoy os han regalado a Bellerín. ¿Vale? Tiene 97 de velocidad. Voy en lateral, lo voy a meter, pero es que Hakimi es Hakimi. Necesito un lateral izquierdo mejor. El derecho está cubierto, porque Hakimi es muy bueno. Y es muy rápido, ¿para qué nos vamos a engañar? Si Bellerín no hubiera venido en buena letra, pues a lo mejor. Pero en letra C. Mira, 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 mira cómo desmarcamos a Cris. ¡Hala, vaya liada, loco! Quítasela, coño. Nada, nada, bien tapado, bien tapado. Vamos, Juli Balín. ¡No os peleéis, no os peleéis! Que vaya uno, coño. Hasta luego, Puyol. ¡Hasta luego, Puyol! ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! ¡Y gol! ¡Hostia puta, tío! ¿Cómo le ha puesto ahí el culo, eh? Ya estaba cantando el gol de Johan. ¿Veis al defender? ¡Bien, bien, bien! No toca, hay mucho espacio, tío. Mucho espacio ahí para correr el rival. ¡Bien tapado, Vieira, bien! ¡Vamos, a por él! ¿Dónde está, Vieira? ¿Alguien me explica dónde está Patriz Vieira? ¿Que no lo veo? ¡Hasta ahí, míralo! Se va de excursión en notas, eh, y búscalo. Voy a probar de poner ahí a Fabiño, ¿vale? A ver si mantiene más la posición, porque si no, ya veis, que hay un carril ahí en el medio campo que flipas. ¡Qué bueno eres, tío Armando! ¡Qué bueno eres, tío Armando! ¡Míralo, mira cómo la saca! ¡Diego Armando Maradona, el barrilete cósmico! ¡Vamos, Kulibaly! ¿Vale? Pues nada, si presiona, toda la calma del mundo hasta que podamos salir. Claro, es que tiene cinco en el medio campo, es normal que presionen por todo el campo. Pues nada, mira cómo salimos. ¡Tócala, por favor! Hay que ser listos. Hay que pasar la barrera esta que tiene de cinco mediocampistas. No, así no. Así no la vamos a pasar. Qué bien cortado y se la lleva otra vez. Pues toma, te pego otro palo. Si es que no puede ser. Te la quitas, se la llevas. Te la quitas, se la llevas. Se la quitas, se la llevas. Te llevas el palo. Fin de la historia. Fin de la historia. ¿Fuera? ¿Vale? Eso, ¿eh? Casi. Vale, vale. Pues dos, uno. Ahí estamos, ¿eh? Igualadito, igualadito el partido. Bueno, vamos, chavales. Que aquí jugamos con un atlet, ¿vale? Nos dejamos de tonterías. La primera. No me voy ni a cabrear, ¿vale? No me voy ni a cabrear. Porque ya sabemos que es un juego de mierda, ¿vale? Y no vale la pena cabrearse. Si tú ya sabes que es una mierda, si te cabreas es que eres tonto, ¿vale? Ya está. Eso no es penalti en la vida. ¿Cómo va a ser penalti eso? Venga, vamos, va. Seguimos. Esa penalti nos ha entangado, ¿eh? Tapamos en medio. Bien. Nada. Ahora pita falta. Esto sí que falta, pero el penalti ese no, ¿no? Concha de la lora, boludo. Concha a tu madre. Ahora pone falso extremo. Ensanchar el campo. Ensancha, ensancha. Y línea defensiva trazada. Ya no sabe ni lo que toca el chaval. Tú ensancha, ensancha el campo. Me la ha hecho, ¿eh? Bien, Kulibaly, bien. ¿Qué cojones tienes de toro? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. No. Con el juego, ¿no? Claro, hombre. Ensancha, ensancha el campo. Rival, ensancha lo más. Que lo ensanchas tanto que los de la banda te van a ir por la grana. Venga, vamos, presionamos. ¿Cómo sabía que iba a ir aquí, eh? Vale, gracias. Vámonos. ¿Vamos? Ahora sí, eh. Bien, menos mal que me cae el rebote. ¡Vamos! Campanas de Belén. Madre mía, púlsalo ya, tío. Púlsalo. Tanto agarrar de la camiseta. Vamos a probarla. A la espalda de la defensa, ¿vale? A ver si dejamos sola al jugador. Pues mira. Magia. Magia, chavales. Magia. ¿Se merece una suscripción eso o no? Magia. Venga. Se ha puesto nervioso, eh, Rummenigge. Madre mía. Otra vez cambia las tácticas del rival. No pasa nada. Ahora que habrá puesto ensanchar más aún. Vale, vámonos. Falta, ¿no? Vaya golazo de Rummenigge, eh. ¿Cómo la ha picado sin dejarla caer? Madre mía, qué monstruo. Vamos a probarla otra vez. Ah, ya la ha pillado el rollo. Ha adelantado la defensa, ¿no? Ahora lo veremos. Sí, ha adelantado la defensa. Ya no se la come más, eh. Vale. No. Bien, bien, bien. Vete, vete, vete. Toca y vete. Toca y te vas. ¿Qué pasa es ese, Patrick? ¿Quién es este, el Traoré? ¿No le podemos quitar el balón? ¿O qué? ¿Quién sube por aquí? ¿No sube nadie, tío? ¿No sube nadie por ahí? Venga, otro rebote, vamos. Cada vez serán menos. Portero. Y fuera. Vamos. Venga, vamos, déjame. Mira qué mierda pasa esto, tío. Qué flojo, ¿no? Vamos, Patrick. Vale, niño. Apretamos, apretamos. Bien, Patrick. Mira, 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 míralo. Era para Kulibani y se la echa al que está más lejos. Tiene cojones la cosa. Que me quieren aquí trolear por todos lados. Mira, 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 niño. Mira el 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 niño lo que me ha hecho. Grande, Amavi. ¿Toca? ¿Toca? No. Vamos, niño. Vamos, niño. Muy buena con el portero. Muy buena. Sí, señor. Muy buena. La ha puesto ahí muy bien, chavales. Portero juega. Qué bien me la ha puesto ahí. Vamos. Ahora ya sé que lo mueve muy bien. La próxima no va a tener tanta suerte. Por ahí, idioco. Maradona. Vamos, que todavía no está. Como me tengo la hora se nos complica, ¿eh? Ya sabéis. No llegas, no llegas. Troleada. Vamos. Venga. Rummenigge. Era Fabiño, tío. Te podía haber esperado y todo. ¿Cómo te la has jugado ahí, figura? El otro que la deja. Vale, Beckham. Para Rummenigge. El niño Torres. Venga. Otra vez no me la haces, figura. Otra vez no me la haces. Vamos. 4-1. Fácil, sencillo y para toda la familia, oiga. Sí, sí, toca, toca. Toca todo lo que tú quieras ahora. Te voy a dejar tocar todo lo que tú quieras. Hasta que llegas a Vieira y te cagas en los pantalones. Qué bonito era, chavales. Es que quitarse a Pujol de encima es... Es pesado, pero pesado como una lapa, tío. ¿Vale? A ver si metemos otro. Llegas, niño, llegas. Se la quito. Claro que sí. Super cárter power. Háztela, niño. Háztela. Nada. Uy, casi, eh. Casi. Vamos, chavales. Vamos. Pues seguimos con la rachita. Seguimos con la rachita buena. Nos van a dar dos puntos como mucho, pero bueno. Ahí seguimos. Dando el callo. Mira, el rival ha tirado dos veces a puerta y ha metido un gol. Pues ahí seguimos. Dándole duro. Vale, chavales. A ver. Espero que hayáis pasado un buen rato. Que es de lo que se trata. Y dos puntitos. Pues nada. Bienvenidos sean. Josete and Company. Buen partido, bro. Pues nada. Lo dicho, chavales. Nos vemos pronto. Seguid apoyando. Y seguiremos con la Maratón de Vídeos. Sed felices. Gracias.